Bueno, inicio grabando, así jugamos en juego. Y tenemos finalmente el crucigrama. A ver qué sale. Claramente es el de mayor nivel de complejidad. Y aparte hay términos que no son parte de la teoría de Bakhtin, que nada, las voy a completar para que no se trabe. Pero, varios que sí. Ahí está, a la vista. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Práctica social que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado. ¿Puede ser discurso o no? Yo voy justo a entrar, pero no sé. Discurso. ¿Entrar entró? Vamos a ver si aparece en verdad. El profesor dice discurso. Así no va a entrar. Así no va a entrar. Ahora por avisar. Discurso. ¿Chequeamos? Verde. Que te quiero verde. Muy bien, una frase que dice Doña. Ya tenemos, por lo menos discurso, que era relativamente sencilla. Materia prima del discurso, que contiene las opciones fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas. Materia prima del discurso, que contiene las opciones fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas. Oración. Creo que no entra. Pongo oración. Praxis. Ya ven que no, que no corresponde, no entra. Para mí sería la praxis. Para mí también. Y praxis entra. Materia prima del discurso, que contiene las opciones fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas. ¿Lengua, no es? Lengua. Para mí también es lengua, pero no sé. Pongo praxis y pongo lengua. Y proba las dos, no sé. Y ahora que hice con las opciones fonóticas, gráficas y todo eso, creo que ahora me suena más lengua. Antes praxis también. Además dice materia prima. Claro. Entonces, lengua. Muy bueno el volantazo. Muy bueno el volantazo, me parece. Sequeamos. Porque se estaba hablando justamente de todas las opciones fónicas, gráficas. En cambio la praxis es la actividad humana. Es más para la lingüística. ¿Entiende? Sí, se entiende. Digamos, sí. Sí. Bueno, entiendo que sí. Bueno, esta no estaría entrando. A ver, pensemos en el sentido común. Ahora se sale. Dice, elección del hablante que está sujeta o no a un control consciente. Puede estar sujeta o no a un control consciente. Puede ser consciente o medianamente consciente o inconsciente inclusive. De acuerdo con parámetros contextuales o propósitos. ¿Enunciados puede ser? ¿Perdón? ¿Enunciados? Piénselo a mí. Elección del hablante sujeta o no a un control consciente. De acuerdo con parámetros contextuales o propósitos. ¿El enunciado es una elección del hablante? Yo pongo, ¿eh? No, no. ¿Enunciación? No, lo que pasa es que no está en ningún lado. La vamos a reponer acá para que no trabajemos con esto. Que en realidad es esta palabrita. Digamos, en la teoría va a ser importante que la saquen. Estoy a punto de decirla. Ah, mirá, es justo. Bueno, estrategia, digamos, como elección del hablante consistente o inconsciente, en ese, ¿vieron que decía propósitos? ¿Sí? También. Justamente una estrategia, digamos, es una modalidad para conseguir una meta, ¿no? Un objetivo, un propósito. Estamos en la tres, vamos a la cuatro. Tipos de enunciados, cuyas características son relativamente estables. Primario. Vamos a ver primario. Me parece que no entra. No entra. Tipos de enunciados, cuyas características son relativamente estables. Piensen un poquito, ¿eh? Lo digo de vuelta y refuerzo. Tipos de enunciados. Género, géneros. Bien, cuyas características son relativamente estables. ¿Qué es lo que constituyen a los géneros? Vamos a ponerlo. Y a ver si está bien. Correcto, diría Susana. Géneros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía? Un conjunto de enunciados que son regulares, estables, ¿sí? Que conforman sistema son los géneros. Los géneros discursivos. ¿Se acuerdan? Estamos habitados por géneros discursivos. La comunicación a partir de géneros discursivos y denunciados. ¿Sí? Vamos a la cinco. Y dice, unidad básica de la comunicación y del análisis del discurso. He enunciado, ahí sí, creo. Ese está bien. Dijo esto. ¿Vieron cómo ya, a medida que avanzamos, van apareciendo las palabras claves? Lo importante también, digamos, es retener, no de memoria, obviamente, sino, digamos, a partir de una reflexión consciente, cuáles son justamente las definiciones, unidad básica de la comunicación y del análisis del discurso. Claramente, hemos dicho que no era la oración, no era parte de la lengua, que era la oración. Y el enunciado tiene que ver justamente con la comunicación discursiva. Chequeamos por las dudas, pero ya está claro que sí. Y vamos al seis. Ustedes me dirán dónde está el seis. Bueno, otro término que no usamos, pero para ello sacan por sentido común. Y aparte, porque ahí ya hay muchas letritas dando muchas pistas. Dice, entramado, entramado de otros enunciados o discursos con los que se vincula un discurso particular. Intertextualidad. No estaría mal como lógica de pensamiento, pero fíjate que ocurre. Creo que también pensé la misma. No, está la esa al final, como que no. La terminación. Pero es la misma lógica. Estamos parados conceptualmente en algo que sería más o menos lo mismo. Otra palabra, no voy a poder limpiar ahora. No es un tema que hayamos visto, por lo menos el término, pero la lógica de lo que está hablando, sí. Y está obviamente recontravinculado con lo que acaban de decir de la intertextualidad. No sale, ¿no? No sale, ¿no? ¿La completó? Cuando la... Claro, ¿cómo no? Fíjense que dice entramado de enunciados o discursos. Con lo que se vincula un discurso particular. Es un entramado. Yo lo estaba diciendo, pero tenía miedo a que me digan que estaba mal, entonces no prendí el micrófono. Tiene que probar, digamos, y en todo caso reflexionar el porqué. Bien, interdiscurso. No está, digamos, en el texto de Baskin, digamos, en estos términos. Digamos, la gente de la plata no está... Pero estaba claro que, digamos, que tenía que ver justamente... Ah, que puse el cero. Puse el cero en vez del no. No. Está bien el algoritmo. Bien. Y nos quedan las últimas. La siete dice. Conjunto de parámetros situacionales, interdiscursivos, socioculturales, que se relacionan dialécticamente con los discursos. Y tenemos una O al final. Que son parámetros situacionales, interdiscursivos y socioculturales. Eso nos habla de dimensiones. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Cuando la coloque van a ver, van a decir, ah, claro. Conjunto de... Claro, es un conjunto de parámetros situacionales, interdiscursivos y socioculturales. Esa relación dialécticamente con los discursos. Claro. ¿Contexto? A ver si la magia se produjo. ¿Qué dice la gente? No, no estoy seguro yo. ¿Qué dice la gente? Y probemos. ¿No se juegan? ¿No se juegan? A mí se me ocurrió primario poner ahí. Primario. Conjunto de parámetros situacionales, interdiscursivos y socioculturales, que se relacionan dialécticamente con los discursos. Para mí va mejor contexto que primario. Contexto. ¿Se decide por contexto? Dale. Claramente, contexto. Conjunto de parámetros situacionales, interdiscursivos y socioculturales, que se relacionan dialécticamente con los discursos. Acuérdense que el contexto tiene que ver justamente con la praxis, las prácticas, los ámbitos cotidianos, donde se producen las interacciones, las situaciones concretas, parámetros situacionales, interdiscursivos, socioculturales. Recuerden que los discursos siempre están vinculados a una práctica social. Justamente, digamos, la que les confiere su lugar de inserción. Y a ver la 8 que dice conjunto de elementos verbales que se encuentran ubicados antes o después de una unidad lingüística que se debe interpretar. Y esta está complicada y no creo que la vayan a sacar. Pero bueno, probemos 30 segundos a ver si se pueden llegar a dar cuenta por dónde viene. A mí no se me ocurre nada. El contexto, a diferencia del contexto, que hablábamos justamente de situaciones macro, tiene que ver con aspectos verbales, elementos verbales, que se vinculan con alguna unidad lingüística que se está interpretando. Por ejemplo, si tienen un contexto en una página de un libro, el número de la página, la rayita que separa el espacio, algún elemento gráfico, el uso de signos de puntuación y exclamación, son elementos cotextuales a esa unidad lingüística, oración-palabra, que se esté analizando. Y nos queda finalmente la 9 y la 10. Esta puede llegar a tener también algún tipo de dificultad en que por ahí no la vimos, no aparece precisada en el texto de Bakhtin, pero no deja de tener una gran cuota de sentido común que si ustedes piensen un poquito se infiere. Dice, principios de carácter textual, sociocultural, que orientan a las personas en la construcción de piezas discursivas apropiadas y coherentes. Le tiro pista, tiene más que ver con la lingüística, la sintaxis. ¿Qué son? Dice, de carácter textual, que orientan a las personas en la construcción de piezas discursivas. Pongo textos. ¿El texto es un principio de carácter textual? La clave está en la primera palabra, en principio. ¿Nexis? ¿Y las prácticas son de carácter textual? No, no. No, no, no. Piensen más bien acá en el sistema lengua. Sistema. ¿Se acuerdan? Sistema, valor, proposición. ¿A partir de qué? ¿Se organiza el sistema? Reglas. Veamos, reglas. No, no me suena. Las reglas no serían principios de carácter textual, sociocultural, que orientan a las personas en la construcción de piezas discursivas apropiadas y coherentes. Fíjense que esto tiene también mucho que ver con los principios que orientan a las personas en la construcción de piezas discursivas apropiadas y coherentes. Sí, podría ser. Entonces le damos a ver si hizo reglas o no. No sé qué dicen los demás. No, en este estoy muy perdido. Pero reglas tienen sentido con lo que dijo en paro. Son de carácter textual y en cierta forma orientan a las personas. Principios. Criterios. Organización. En un sistema. Claro, usted iba diciendo todo eso y yo y se me ocurrió que podría ser, pero... Muy bien. La pegamos. La pegaste así como al voleo, pero tenía mucho sentido. Por eso le digo, por ahí no aparecen en términos explícitos en el texto, pero el sentido común indica que si estamos conociendo, que estamos hablando de cuál es la materia y el objeto de estudio, y algunas cosas van infiriendo. Por ejemplo, el hecho de que haya reglas que ordenan el sistema lengua y que determina, por ejemplo, que en el orden sintáctico no pueda, por ejemplo, ir el artículo antes que el sustantivo. O a nivel jerárquico, el sustantivo sea más importante que el multiplicador es directo. ¿Entienden? Esas son reglas. Tenían las reglas gramaticales. Las reglas sintácticas, gramaticales, morfológicas que hacen que la lengua sea lo que es. ¿Sí? La cuestión más codificada de lo que es la lengua. ¿Sí? Era como más sentido común. Las reglas. Perdón. Las restricciones a lo que se puede hacer con la lengua y lo que no. Y finalmente estamos en la 10. Perdón. Alguien estaba comunicando que lo corté. Perdón. No, no. No, que era como más sentido común. Había dicho. Sí, pero está bueno siempre pensar que si el sentido común, de alguna manera la intuición me lo está mostrando, asignando por ahí, como después, digamos, lo puedo entender en términos ya más argumentales. ¿Sí? Y finalmente la 10. Esta va a ser muy difícil, no creo que la saquen, pero les voy a dar alguna pista a ver si por ahí la pueden llegar a pensar. Conjuntos de enunciados o discursos. Y acá viene lo que es específico y lo que determina el sentido. Que selecciona un analista para realizar el análisis discursivo. Entonces, es un conjunto de enunciados o discursos, pero lo importante, que diferencia de otro tipo de enunciados o discursos, es que selecciona un analista para realizar un análisis discursivo. Entonces, yo tengo una serie de enunciados que voy a investigar. O sea, en el marco de la investigación, ¿qué es lo que toma en consideración? ¿Teorías? ¿Vos sabés que no estaría mal? Bueno, no, no. Pero no entra. Pero no sé con esa ninguna cosa. ¿No estaría mal, por lo menos en el sentido lógico, por donde fuiste? Porque uno puede decir también, sí, las teorías, lo que pasa es que las teorías tienen un grado de formalización mucho más importante. Y acá está más que nada, ¿desde qué tomo? ¿Qué tomo como objeto... Pero bueno, va a ser muy difícil, capaz. La completo así, nos quedan unos poquitos minutos para comentar esto. ¿Ahí la sacan? No la tienen instalada, digamos, como parte de la... Es una palabra bien, bien, bien del ámbito académico. Del ámbito científico, sobre todo de la investigación. Y nos da un excelente, obviamente. ¿Por qué el corpus? Porque el corpus es ese conjunto de enunciados, es ese objeto de estudio, ¿sí? Donde tomamos, supóngase que estamos analizando una investigación que da cuenta de cambios en el lenguaje. Sería como el cuerpo, ¿no? Claro, por eso el corpus está latinizado, porque es acá de Misanti, bla, 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 le ponen todas esas cuestiones sofisticadas, pero es el cuerpo. Es el cuerpo de materiales que uno hace una investigación. Cuando uno va a una investigación, no puede investigar el universo. Entonces es que hace un recorte. En ese recorte van a quedar unos cuantos enunciados que tienen cierta lógica, que es pertinente que estén ahí, que son válidos para ese tipo de hipótesis de trabajo. Bueno, ¿cuál es ese conjunto de materiales que uno toma en consideración? El corpus. El corpus científico, el recorte que uno hace. Sobre el objeto de estudio que va a investigar. Porque uno no puede, de cualquier objeto de estudio, no puede investigar todo. Hace un recorte. Ese corte, materialmente, es un corpus donde uno obtiene los datos que va a investigar. ¿Se entiende eso? Para generar las hipótesis, para construir teoría, para construir modelos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, está bueno el procedurama, ¿no? Pasa que era un poquito más complicado, porque había términos que no estaban, pero de los que sí pertenecían a la teoría, digamos, de Bachting, la verdad que bastante bien. Por lo menos así, por inducción, por estudio común, por intuición, o por haber leído, o por haber más o menos aparecía la palabra clave, o el sentido, llegamos a completar el cursigrama. Yo estos materiales se los voy a dejar disponibles, con lo cual después pueden probar, jugar algunas otras veces. Pero lo interesante es haberlo completado entre todos, digamos. Y lo interesante por ahí es que del material de Bachting, me parece que hay una comprensión un poquito más elaborada que la que tienen sobre eso. Sí, me parece que por ahí diacronía y sincronía, que yo lo di como por sentado, que lo habían entendido, pero le di yo, no tanto, porque a la hora, digamos, de responder las preguntas, o es que se entendió mal la consigna, o es que hay ahí como cierta dificultad conceptual. Nos había quedado pendiente lo de asociativas y sintagmáticas. Recuerden siempre, la cadena sintagmática es la cadena sintáctica, la que justamente trabaja la lingüística cuando hace análisis de oraciones, análisis gramatical, y estudia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el enunciado en términos sustantivos, lo que tiene que ver con el modificador directo, o con los verbos, con el predicado, y establece la jerarquía, y establece, digamos, qué va en ese orden sintagmático. Acuérdense que una oración está armada por palabras. Ahora, esas palabras están en un orden lógico y funcional que permiten que una oración sea leída y sea comprendida por un conjunto de hablantes. Si uno altera ese orden lineal, lo que provoca es un caos. Estaría diciendo una frase incoherente. Estaría diciendo una frase de la cual el sentido es poco aprensible, que uno tiene que inferir qué me quiso así con esto, porque justamente hizo una mezcla de las palabras y del orden sintáctico-gramatical que una oración tiene. Y las asociativas, las que son paradigmáticas, no ya sintagmáticas, las que responden a la sintagma son las sintagmáticas, las que responden a la oración, las que responden a una frase, las que responden a la línea del significante, a la línea de la lengua, son las sintagmáticas. Ahora, las paradigmáticas, las que tienen que ver justamente con un orden ya no en presencia, como es el orden sintagmático, elementos copresentes en la oración, sino en ausencia, por evocación, puede ser, por una lógica que va más por el lado de lo fonético, y yo digo Pisa, digo Ibiza, digo, bueno, las que terminen por ahí no les gusta una fácil, pero ustedes decían enseñanza, templanza, bonanza, las que terminen en ansa hay una familia asociada de términos que están vinculados por una similitud fonética. Entonces el significante ahí materialmente opera en lo que tiene que ver con esa construcción fónica y nos trae palabras asociadas por más que el sentido, el concepto, la cuestión de la raíz conceptual, lo que eso sí le llama el significado del concepto, no se condiga, porque entre Isa y Pisa e Ibiza no hay una relación en términos semánticos, pero sí la hay cuando la vinculación la hacemos por el lado y por el orden del significado. Entonces, en vez de decir Pisa, decimos capaz que italianidad, o decimos napolitana, o decimos no sé, ¿sí? Cuatro queso, ¿se entiende? Porque vamos haciendo una asociación por el significado, por lo semántico, no ya por la cuestión del significante, de cómo suena, sino por el orden del significado. Entonces evocamos una familia de palabras en ausencia, no están presentes, ya digo, como en el sintagma, sino que se evocan por ausencia, se traen, porque por algún lado yo estoy encontrando alguna vinculación en ausencia, insisto, para traer esa palabra que tiene algún tipo de asociación de acuerdo a los criterios que utiliza el hablante con el conocimiento de la lengua, ¿no? Pero a los criterios del hablante, cada hablante elegirá de esa familia de asociaciones la que quiera, la que tenga que ver justamente con su esfera de la vida, la que de alguna manera le resuene, la que conozca. ¿Hasta acá me siguen lo que tiene que ver con las relaciones sintagmáticas y las paradigmáticas? Sí. Paradigmáticas presentes, paradigmáticas se subdividen en la similitud fonética o evocación por el significado. Con respecto a Básting, usando los 10 minutos que nos quedan, ¿se entiende lo que son los enunciados? Acá los quiero escuchar un poquito de ustedes rápidamente así no se nos va la clase en tiempo muerto. Enunciados. Dijimos unidad. Es la unidad mínima de la comunicación. Bien. Unidad mínima de la comunicación discursiva y si yo junto una serie, unos tipos de enunciados, ¿con qué me encuentro? El discurso. ¿Con géneros discursivos? Piensen, si yo digamos conformo una serie de enunciados, ¿qué obtengo? ¿Géneros discursivos? Géneros discursivos. Dijimos que esa vinculación de los sujetos hablantes con los géneros discursivos es lo que permite justamente que haya una interacción entre la práctica, lo que llamamos la praxis, la esfera de la vida, el ámbito, recién lo habíamos con el jueguito, y los discursos con los cuales justamente ponemos en juego lo que es la comunicación discursiva. Lo que es la comunicación. Porque recuerden que a diferencia de eso, decir, que lo que le interesaba era el estudio sincrónico de la lengua, la lengua como sistema, la lengua más allá de su cuestión modificada por el tiempo, de sus variaciones, lo que interesaba es el estudio sincrónico de la lengua, entender el sistema, cómo funciona el sistema lengua, como ordenador de todo el lenguaje, como puerta de todo el lenguaje. En cambio, en cambio, Bachting, que es muy crítico del actualismo susuriano, dice, a mí no me interesa la formalidad abstracta de la lengua, lo que quiero ver es lo que pasa con los hablantes, con los contextos, con los discursos, en acto, no con la formalidad en abstracto de la lengua como sistema, sino con lo que pasa con los hablantes, lo que pasa con los usuarios. Y los usuarios establecen vínculos con sus prácticas cotidianas a partir de prácticas de lenguaje que son discursos. Y los discursos están conformados por enunciados. Ahora, dijimos que había dos tipos de discursos, los que tienen que ver con la práctica cotidiana de los intercambios sencillos, ¿cómo los llamaríamos? ¿Discursos? Fácil, ¿eh? ¿Dismarios? ¿Dismarios? Porque estaba con... Era el género, era el género, estaba con... Yo confundí género con discursos. ¿Dismarios? ¿Dismarios? Primarios. Primarios. ¿Y los que son secundarios, ¿por qué serían secundarios? Son más complejos. Son más complejos, sí. ¿Y esa complejidad en qué estriba? En la ideología, puede ser. Bien, hay un aspecto importante, ¿sí? ¿Dónde se juega la ideología? ¿En los primeros y los secundarios? ¿Claramente en los...? ¿Dónde se juega la ideología? Lo acaban de decir. En los géneros. ¿En qué tipo de géneros? En los secundarios. En los secundarios. En los secundarios. Tipo que ese sistema de creencia, ¿sí? Esas formas de entender, esas visiones del mundo, requieren estructuras, digamos, más complejas que la de la mínima interacción, digamos, que puede haber en un intercambio comercial, en un saludo, o en los géneros menores, ¿no? Lo que tiene que ver, digamos, con la charla cotidiana, con una conversación, con un diálogo. En cambio, cuando estamos pensando en la construcción de una editorial periodística, cuando estamos pensando en una obra de teatro, cuando estamos pensando en una pieza televisiva, cuando estamos pensando en ya en géneros más complejos, obviamente, digamos, se juega mucho más lo que es la ideología, ese sistema de creencias, ¿sí? Se pone, digamos, en escena, aparece, se manifiesta en los géneros discursivos secundarios. Y para finalizar, había tres niveles que tienen cada género. ¿Sí? ¿Cuáles son? Uno era el tema, me acuerdo. Perfecto. El estilo y la composición. Bárbaro. Pongamos un ejemplo bien concreto acá. Esto es un género, el que tenemos acá ahora es un género. ¿Qué género sería? Primario. No, no, me refiero al género que estamos participando en la interacción que tenemos acá, en este momento. ¿Qué género sería? Educativo. Sí, ahí tenés el ámbito, si querés. El ámbito de la praxis humana donde este género que estamos llevando a cabo en este momento aparece, se manifiesta en relación a esa práctica o ámbito que es el educativo. Esa praxis. Esa esfera. ¿Qué tipo de género es este que estamos acá interactuando? A ver, si acá atrás mío aparecían luchitas de colores y una barra de trago, digamos, estarían como que no, ¿no? Ahí está justamente la restricción del género. ¿Qué tipo de género es el que estamos participando? ¿Cuál es? Más allá de la cuestión sincrónica, sincrónica, que por ahí eso nos confunde. Bueno, cuestión presencial, ¿no? No sé, supongo que sería como un género discursivo porque estamos comunicándonos entre nosotros y hablando. Claro, el género particular este, en particular, es el género clase universitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las restricciones de este género, las características, cómo está organizado en términos tanto de temático, por ejemplo, ¿cuál sería el contenido temático de este género clase universitaria? Semiótica. Bien, pero en esta clase en particular. Bakhti, Bakhti. Bien. ¿Sí? Entonces, entre los contenidos temáticos están los conceptos de este autor ruso, ¿sí? Que fue el creador del círculo justamente de Bakhti, ¿sí? Los conceptos nodales, o sea, para entender su pensamiento en relación justamente a lo que tiene que ver con la semilología, con la semiótica, con la lingüística, ¿sí? Pero en esta clase universitaria, el contenido temático iría ahí. Son los contenidos de Bakhti los que tienen que ver con todo esto. Acá estaríamos haciendo una especie de meta, de meta, digamos, cognición, porque estamos justamente hablando como tema de los temas que son los de la clase. A ver, y si fuera, digamos, la cuestión, recién alguien mencionó otro nivel. La compañera que tiene otro nivel. Las chicas habían tirado estilo y composición también. Exactamente, son los tres niveles. El temático, el composicional y el estilístico. ¿Qué tendríamos, qué sería el composicional, digamos? ¿Cuál sería la composición de este género clase universitaria? Ayer me parece que en teórico había dicho que era como la estructura o algo así. Bien, a ver, ¿cómo podemos hacer la composición de tanto tema y estilo? Sería una composición en un orden y completaría una totalidad en el género discursivo. Exactamente, el enunciado digamos, dijimos que es una totalidad, digamos, ¿sí? Comunidad mínima es una totalidad, la podemos reconocer como tal, tiene estos tres niveles, temático, composicional, estilístico. Y recién dijeron composición, estructura. Bien, Steinberg más adelante va a llamar justamente los aspectos retóricos a esto, pero lo que estamos hablando es de lo que configura la estructura, ¿sí? los elementos que conectados configuran las posibilidades y restricciones de este género clase, ¿sí? Lo que pasa acá también, claro, estamos en un género clase que ya sería un género clase distinto al género clase, porque la presencialidad, las restricciones son unas, en cambio la sincronía por una vida llamada son otras. Entonces acá estaríamos ante un género distinto al de clase universitaria, convencional, presencial, y ya estaríamos hablando de un género específico, clase universitaria virtual. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las conexiones que configuran esa estructura para entender cuál es el nivel composicional de la clase universitaria? ¿Cómo, profe? A ver, qué es lo que delimita y lo que permite en términos de género, porque son eso, restricciones y posibilidades que brindan los géneros con los cuales nos comunicamos. Entonces, la estructura y la organización de la clase universitaria, en este caso, clase universitaria virtual, distinto de la del otro género, clase virtual presencial, perdón, clase universitaria presencial, ¿cuáles son las características que hacen a este género? Profe, yo no te quiero ¿cuáles son las características que te quiero en el otro género? Gracias.